Hay una concurrencia bastante importante de gente que está interesada en el sistema de becas de CONICET. Desde ese punto de vista estamos contentos con la convocatoria. Para la universidad es importante la formación de posgrado. Cada beca significa que tiene que tener un proyecto que lo respalde. Entonces esta formación de posgrado significa para la sociedad en general formación de recursos que de última van a estar impactando en el sector social y productivo de la universidad.